Esta mañana va a ser caldo, lleno y lleno de la mayoría de la Escuela. No, usted no está viendo visiones, esto se podría llamar el estado del tiempo según la realeza, y es que es el príncipe de Gales en una nueva faceta. Sabíamos que había presentado ya programas de televisión sobre arquitectura y naturaleza, pero nos sorprende ahora. ¿Qué fue lo que pasó, Miguel Ángel? Así es, Claudia, y como hemos visto además, no ha podido anunciar un día soleado, como imagino que le hubiera gustado, como buen británico, no en vano, está en Glasgow, en Glasgow, en Glasgow, Escocia, el próstico de Carlos decía frío, húmedo y ventoso. El príncipe de Gales ha visitado instalaciones de la BBC en esa ciudad escocesa que celebraban 60 años desde su construcción, acompañado, ahí lo vemos, con su esposa Camila. Ahí ha preguntado por los entresijos de la televisión y las pantallas que ofrecen los mapas del tiempo. Cuando ya la pantalla, cuando al momento que él había leído la pantalla, estaba leyendo el texto, ha llegado a decir textualmente, ¿quién diablos ha escrito esto? Y los conductores del programa pues le han presentado un poquito como un nuevo miembro del equipo y eso es lo que ha pasado hoy y a la verdad que han sido bastante sorpresivos. Oye, cuesta trabajo creer que alguien como un príncipe no haya tenido oportunidad de ir nunca a unas instalaciones de televisión y probar cómo es que funciona eso de la información del clima, porque se comportó exactamente como cualquier turista que jamás ha pisado un estudio de televisión. Así es, pero es que además a él lo hizo muy bien, es decir, en el momento en que le pusieron la pantallita él no tuvo ningún problema. Incluso también la duquesa de Conwell también tuvo su oportunidad de leer su parte del tiempo. En todo caso, la audiencia de ABC ha quedado muy sorprendida porque esa aparición no había sido preparada y de hecho fue una sorpresa por parte de los directivos de la cadena en Escocia a su audiencia. ¡Gracias!